Pokémon, es tu lucha, es tu honor, es la amistad de su elección. Llenas los medios, pones remedio, busca el valor que hay en ti. Con tesón seguirás y tu sueño alcanzarás, frente de batalla. Pokémon, sé mejor cada vez, en tu destino podrás ver. Este es el plan, lucha para ganar Pokémon.